Desde donde será el Museo Ferroviario en el Progreso, un proyecto que está para 8 meses pero será entregado en 4 meses. Con nosotros el ingeniero Roy Rosa, él es el encargado de la obra y además de la empresa constructora Lempira. Ingeniero, ¿cómo va avanzando el proyecto? Nosotros estamos trabajando más que todo en lo que corresponde a una cancha polideportiva que va aquí, donde estamos ubicados ahorita. Además también tenemos que remodelar en su totalidad lo que conocían como el Roadhouse. Nosotros, como pueden ver, desmantelamos toda la estructura vieja que había y la estamos construyendo completamente nueva. Al final quedará completamente cerrado, o sea, va con paredes botada por la parte posterior y en el interior va con un área de aire acondicionado, van unas áreas de oficinas. Van una, queda como un salón creo, como una especie de, va un salón de fotografías según tengo entendido. Bueno, aparte tiene un salón que es donde están las locomotoras en la actualidad y va con una sala de filmación creo y tres oficinas y una sala de fotografía, pero ahí ya no sé cómo lo van a distribuir. Nosotros lo tenemos que entregar, terminado con iluminación, ventanería, firmes de concreto y estampados. El proyecto inició un 11 de febrero y será entregado los primeros días del mes de junio. ¿Por qué si el proyecto es para ocho meses, ustedes deben entregarlo en cuatro meses? Bueno, más que todo, aparte de que como los fondos son de Banco Mundial, aparentemente el proyecto, los fondos están destinados hasta el mes de junio. Por lo que nosotros tenemos entendido que tenemos que terminar antes de la fecha, pues por la cuestión de las órdenes de cambio que uno ejecuta, pues porque digamos, no podríamos ejecutar ninguna orden de cambio, no podría hacerse ningún cambio en la obra. ¿Será una buena construcción? ¿Cómo van a avanzar cuatro meses? Pues la verdad estamos trabajando los domingos, trabajamos los siete días de la semana corrido, tratamos de trabajar en lo que se puede en la noche, trabajamos hasta 10, 11 de la noche. Gracias al ingeniero Roy Rosa de la empresa constructora Lempira. Según nos ha informado, este proyecto es para ocho meses, pero será entregado en poco, más o menos de cuatro meses, debido a que Visión Mundial, empresa que está dando el presupuesto para la construcción, cierra operaciones en el mes de junio y se entregará en menos tiempo para no perder los fondos, según nos han informado. Para Teleprogreso, Cristina Cantillano. Gracias.